Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a enseñar como es el proceso de destete Bueno como paso número uno, lo primero que debemos hacer es retirar a los 18, entre 18 a 20 días retirarles la cajita ¿Por qué? porque pues este es el tiempo más o menos en el que los conejitos ya salen Por ejemplo como podrán darse cuenta, aquí esos conejitos pues ya tienen 18 días exactos pero pues ya andan fuera del nido De hecho hay algunos conejos que desde los 15 ya empiezan a salir afuera del nido Entonces pues ya se les empieza a echar un poquito de comida aquí junto con la mamá para que ellos vayan masticando Obviamente no empiezan a comer la comida luego luego pero si empiezan a masticarla Y esto les ayuda para que vayan aprendiendo a ellos a como comer y todo esto Por ejemplo aquí como pueden ver este ya está comiendo Estos tienen 18 días ya repito y bueno pues lo que en cuanto empiezan a salir del nido Ya les quitas la caja donde ellos estaban Cuando tienen 15 días y empiezan a salir del nido no les recomiendo que les quiten la caja todavía ¿Por qué? porque muchas veces pues se mueren de frío o cosas así y es mejor que estén protegidos en la caja Así que yo lo que les recomiendo es que a los 18 días exactos les quiten su caja Y ya les echen este... pero desde que empiezan a salir del nido echenles comida para que ellos vayan probando Echarles comida a partir de los 15 días si es que ya empezaron a salir algunos O a partir de los 18 días empezarles a echar comida aquí junto con la mamá para que ellos vayan aprendiendo Como podrán darse cuenta pues aquí ellos ya comen más que bien Ya están comiendo muy bien Estos conejitos empezaron a comer a los 15 días Empezaron a salir del nido a los 15 días y les empecé a echar comida para que empezaran a aprender Así que ahorita sus 18 días pues ellos ya comen muy bien Bueno en el proceso del estete como les decía lo vamos haciendo por etapas La primera etapa es... quitarles la cajita A los 18 días repito 18 días nacidos Así que voy a proceder a quitarle la cajita Bueno amigos como podrán ver aquí ya hicimos el proceso de... de quitar la... lo que es la... la... la caja donde ellos estaban Les vamos a echar un poquito de comida Aquí no es recomendable tanto echárselos aquí con ellos porque a veces lo orinan Pero pues si no tienen otra forma yo lo que les recomiendo es que se los vayan echando por pedazos, por partes Conforme se lo vayan comiendo les va uno echando más y irlos vigilando Que no... que no desperdicien la comida o se la orinen Así que pues esa es mi recomendación Aquí estos conejos tienen 18 días y a los 18 días les quitamos la caja Antes de... de los 18 días por si les interesa saber también a los 11 días exactos los conejitos abren sus ojos Esos conejos tienen 11 días exactos y justamente están abriendo sus ojos apenas A esta edad eh... todavía no empiezan a comer Pero pues ya a los 11 días exactos abren sus ojitos como un dato curioso Antes de continuar con el video les agradecería mucho si llegaran a suscribir a mi canal Dejen un like y si tienen alguna otra pregunta o algún tema del cual quieran que yo hable en próximos videos Dejenlo en los comentarios También quiero decirles que en los próximos videos estaré subiendo un video de todos mis conejos De cada uno de los que tengo Y de hecho lo estoy preparando así que estén al pendiente Y muchas gracias por el apoyo Muy bien amigos ahora como segunda etapa del destete Tenemos los conejos que ya tienen 30 días A los 30 días es lo recomendable de 30 a 35 días el destete En este caso pues aquí tenemos esta coneja que ya se le retiró la caja este días antes Y aquí están sus conejitos Esos conejitos ya están grandes Nosotros los destetamos a los 30 días Y a los 35 días los ponemos a la venta Procedemos a sacar la coneja y pasarla a otra jaula Como pueden ver aquí la coneja ya la hemos sacado a otra jaula Y aquí se quedan todas las crías, puras crías Lo que haremos ahora es nosotros como granja lo que hacemos es desparasitarlos Así que los desparasitamos el día de hoy Que hoy cumplen sus 30 días Y les damos 5 días de observación Para ver como se comportan estos 5 días Y posteriormente los ponemos a la venta ya desparasitados Bueno como ya les había enseñado Aquí tengo el alimento con desparasitante Lo que voy a hacer es En una latita que tenemos aquí Depositar el alimento Le vamos a echar dos puños Dos puños y este poquito Y lo que se logren comer para ellos ya es más que suficiente Todo esto a cantidad es para 7 conejos como pueden ver Son 7 conejitos los que tenemos aquí Y esta es la cantidad que usamos para desparasitante Lo que ellos se logran comer es más que suficiente Ya una vez que pasan estos 5 días A partir de hoy pues ya los ponemos a su venta Con desparasitados y ya Como pueden ver algunos conejitos ya empezaron a comer el desparasitante Si vemos que se logran comer demasiado rápido Pues si acaso les iremos a echar otro puño Para que sean 3 puños y medio Para una cantidad de 7 conejitos Pero pues con los 2 puños y medio que les echamos Ya es más que suficiente Bueno amigos pues espero que les sirva este video Y este es nuestro proceso de estete Recuerden a los 18 días les quitamos lo que es la caja Si los conejitos empiezan a salir desde los 15 días Afuera del nido lo que hacemos es empezar a echarles ya de comer De hecho en cuanto ya vean que el primer conejito Empezó a salir y a explorar afuera del nido Lo recomendable es que ya se les empiece a echar de comer Para que ellos vayan practicando A los 18 días exactos ya les quitamos la caja Y ya ellos empiezan a comer ya bien Como pudieron darse cuenta Así que ya hay que echarles de comer bien bien Una ración para ellos también Entonces este Ya a los 30 días Los separamos de la mamá Y les damos desparasitante Para que posteriormente En 5 días los pongamos a la venta Eso sería todo amigos Y no habrá ningún problema de ninguna muerte Ni esto ni el otro Todo bien A los 35 días los conejitos ya pueden estar sin su mamá Perdón a los 30 días ya pueden estar sin su mamá Sin ningún problema Ya a los 35 pues ya pueden estar en su venta Nosotros pues tenemos que desparasitarlos Para que tengan un mejor desarrollo Y para que los futuros dueños pues No tengan ningún problema con ellos Recuerden que nosotros pues tenemos una granja Y tenemos que ser responsables de nuestros conejitos Así que Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!